Otra semana más que se va de julio, de pretemporada, la penúltima, y bueno, vamos a empezar por el principio de la semana, porque son muchas las noticias que ha habido esta, Rafa, con la comparecencia, la primera después del balance de la temporada anterior de Antonio Fernández de Monterrubio y que dio para mucho que hablar y despejar bastante incertidumbre. Pero como he dicho, vamos a empezar por el principio, el sexto fichaje del Córdoba, Jacobo González. Creo que sin duda el que más aval o más trayectoria tiene en segunda división. Sí, muy bueno, David. Especialmente, era el primero para esas líneas de tres cuartos que el Córdoba tenía que reforzar. Es un jugador que encima es muy versátil, porque aunque yo lo asocio más a la banda izquierda, puede jugar por las tres posiciones. Y efectivamente, tiene esa experiencia en segunda que ciertas personas estaban demandando en algunos fichajes, que pueden ser buenos y tal, pero que tenían poca experiencia en segunda. Bueno, Genaro, que fue el anterior, pues sí que la tiene, porque jugó con Mirambás, con Málaga. Y Jacobo, pues sí que tiene esa experiencia, ¿no? Y aparte, bueno, yo creo que hemos jugado con buenos fundamentos técnicos. A mí me hablan de que quizás es un punto regular de cabeza, pero el Córdoba ha tenido ya algunos casos así que ha conseguido centrar y que le han ido muy bien, ¿no? Entonces, esperemos que sea otro caso más. Y, bueno, pues se van quitando, digamos, esas plazas. Entonces, ahora que hablábamos de seis fichajes o así, teóricamente ya puede quedar, pues, en torno a cuatro o cinco, quizás, para completar la plantilla. Aunque eso yo creo que va a ir para largo, pues ese tema de libres de salida, que ha sido otro gran tema de la semana, ¿no? En teoría son cuatro. Un lateral derecho, porque para el zurdo, cada día, viendo día a día los entrenamientos, como estoy viendo esta pretemporada, parece que es Adri Castellano la manera que le ubican para no tener que rescindir el contrato. Luego, el fútbol y la liga diría dónde juega Adri, porque puede jugar un partido de central. También está Alex López, o sea que ese puesto está hasta superpoblado. Se podría hablar de tres, ¿no? Aunque Alex tenga el chaval de Montemayor, tenga la ficha con el filial. Los otros puestos son el de media punta, propiamente dicho, y el de extremo derecho, más el tercer delantero. Sean cuatro. Cinco sería una sorpresa. Llamémoslo así, ¿no? Si no hay ningún cambio, tú sabes, ¿no? De aquí al 30 de agosto pueden pasar muchas cosas. Entonces, coincido contigo en que Jacobo, para el que tenga dudas, viene para doblar el puesto de la siniestra con Adilson. Es decir, sería el sustituto décimo y para mí ahora mismo de los seis fichajes es el único que supera lo que había o lo igual. Es decir, que hay una competencia real que puede tener un rango de titular, cosa que para mí no lo tienen los otros cinco, ¿no? ¿Y por qué hablamos de Adilson siendo de derecho? Que muchos dirán, bueno, si es derecho. Sí, pero es un jugador que es ambidiestro para empezar y que le gusta jugar por la izquierda, ¿vale? Mis informes son muy directos y muy conocidos. Son de Javi Lara, que ha sido compañero de él en Alcorcón. Y es un jugador que le gusta mucho entrar en contacto con el balón, por lo cual también se puede adaptar a la media punta. O sea, lo que siempre dicen los directores deportivos, que puede jugar en dos o tres sitios. Hasta de portero, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ser realistas, ¿no? Y luego tiene otro factor importante, que quizás es el menos desconocido, el menos conocido, perdón, que es que es el jugador que va a tirar la falta en el Córdoba. Las faltas de tiro a puerta, no de centros laterales o de córner, sino el especialista, para buscar desde la frontal algún tiro a puerta, como pueda ser Alex Sala, hasta ahora mismo ese rol que tenía más... En fin, dicho eso, que Jacobo pinta bien, pero eso, que también hay que verlo, y quizás es el del mayor rango dentro de ese límite salarial, cortito, con sifón, como diría aquel. Lo estamos barruntando ya en la última semana, porque acordaros que pusimos sobre la mesa el nombre de Negredo, de David Carmona, y todo va encajando con lo que dijo ayer Antonio Fernández Menterubio, que no dijo cifras, pero se atrevió a decir por primera vez que va a ser de los más bajos de la segunda división, y hablando en plata, creo que va a ser el más bajo de los cuatro que han ascendido, por razones evidentes, tanto Castellón como Málaga como Deportivo tienen ya más presupuesto que el Córdoba en primera federación, el Málaga además venía de recién descendido, por lo cual el estatus más o menos lo mantiene, es decir, que si fuera por economía, el Córdoba va a partir en la vuelta al fútbol profesional entre los cuatro equipos que defienden, que serían el Dense, Cartagena, y el otro puede estar ahí entre Mirandés, Burgos, los dos primeros rivales del Córdoba. No sé si tú más o menos vislumbras ese. Sí, vamos, yo, a ver, muchas veces en esto también tienes que leer, documentarte, y ver también lo que van sacando otros compañeros, y yo a mí me sorprendía leer, ¿no?, que algún compañero de nuestros medios hablaba de que el Córdoba podía tener 6 y 10 millones de límites salarial. A mí me sorprendía esa cifra, ¿no?, porque yo lo último que habíamos tanteado, es verdad que fue la etapa del anterior CEO, por obesita, bueno, transmitía que el Córdoba esperaba entrar una cosa muy parecida al Lugo, que era de los más bajitos que tenía en ese momento. Entonces yo calculaba, bueno, 5 y medio quizá, ahora contando que la televisión ha mejorado las cifras también últimamente, etcétera, ¿no? Es verdad que tú puedes ir metiendo más límites salarial si consigues, pues, bueno, un buen dato de abonado, una buena posible venta de entrada, aunque eso es complicado porque supongo que tienes que ir acreditando antes de la vida. Y una venta de entrada no sabes cómo te van a ir y cómo va a ir respondiendo la gente a los precios que pongas, ¿no? Entonces, bueno, es complicado ese tema, ¿no? Yo sí creo que alguno de los fichajes está relacionado con eso, con cubrir puestos, con mejorar un poquito lo que tenías en la plantilla y apostar, como decía ayer también Fernández Monterrubio, pero yo creo que va a estar, el color va a estar limitado ahí. Sí creo que va a intentar apurar al máximo el mercado ahora para ver al menor precio posible la máxima que haya posible y que va a empezar un poquito con eso. También hay que ir viendo cuándo va pudiendo inscribir sus jugadores, que esto, ¿sabes? Que quizá la gente no está muy acostumbrada a que al momento empiece la liga y no ha podido ni inscribir a todos los jugadores que tienes, porque a lo mejor no te han calculado, no te han permitido todavía. O sea, el color yo creo que va a estar un poco también en esa situación, ¿no? Y luego lo que sí hay que valorar, que imagino que ahora entremos, es los gestos que está haciendo Varey, ¿no? Porque me parece una auténtica barbaridad las deudas que ha tenido el Coro en estos años ya con Infinity Venture ahora, hay que decir, y que ahora vaya a condonar eso y vaya a intentar pagar el valor plaza para no mermar más todavía ese límite salarial, ¿no? O sea, creo que eso desde luego hay que agradecerlo. Otra cosa es que nos guste más o menos que el Córdoba y su gestión estén ahora en esas manos, ¿no? Pero es lo que hay, así se consigue la supervivencia del club y desde luego ahora mismo hay que agradecer ese esfuerzo que están haciendo. A ver, a lo largo de la historia, a lo largo de las dos últimas décadas, vamos a situarnos ahí, ya son ya casi dos décadas y media, siempre se han estado agradecidos los empresarios cordobeses que han apostado, apostaban a su manera, ¿vale? Aquello final, desgraciadamente, poco éxito dio, ¿no? Quitando el ascenso de Huesca y poco más, ¿no? Luego vino lo que vino, la etapa de Carlos González en la que a posteriori, y con esto quiero decir, que es el mensaje que nos manda Monterrubio, que se va a condonar con un documento esos 30 millones aproximadamente que han puesto los 5 millones en los últimos 5 años. Habrá que haber dentro de 2 o 3 años si fue así, ¿vale? Como se comprobó que Carlos González no puso un euro en el Córdoba. Es decir, él compró, incluso el club, con lo que generó a base de traspasos, ¿no? Borja García, Federico, etc, etc, etc. Javier Vaz, sin ir más lejos, fue el primero, creo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es lo que hay. Y que el Córdoba se va a estar en una horquilla de límite salida, como tú has dicho, entre 5 y medio y 6. Ahora mismo puede superar un poquito la media docena, pero poco más. Lo cual supone, si nos ponemos a hacer cálculos, aproximadamente entre un millón y medio y dos más que tenía de presupuesto de la pasada temporada. Aunque los números no son exactos porque no tenemos acceso a ellos, desde que no hay accionistas minoritarios. Pero, afortunadamente, ahora sí vamos a tener acceso a todo. Porque eso todo, bajo la ley de transparencia de la Liga Descubro Nacional, todo se va a publicar. Y lo sabemos tarde o temprano. Entonces, el Córdoba tiene lo que tiene. Por eso, el primer fichaje fue Sintes. Es decir, un jugador de segunda federación que viene con un rol no de titular. El siguiente fichaje fue Ramón Vila, Eden de Eden y pocos compiten por el puesto. Quizás el ruso Vorsky, que está a nivel de casa, con características parecidas, para mí, mejores que las de Toril, por mucho héroe que fuera Alberto Toril. Y luego, los dos últimos que han llegado han dado un poquito más de salto. Pero fijaros, uno viene de primera federación y su experiencia en segunda división es de descenso con el Málaga. El Málaga no le ofrece la renovación. Y el otro viene descendido de segunda a primera federación. O sea, que queda muy claro. Con esto, ¿qué queremos decir? No, es que en Córdoba Deporte dije el hombre Negredo. Claro, es que Negredo está sobre la mesa, pero ¿cuánto vale Negredo? Que el Córdoba le han ofrecido a David Carmona. Correcto. Pero es que David Carmona tiene un caché. Es que viene a jugar tres años en la Superliga. Entonces, dice, si tienes al Carlos Albarrán, que es ojito derecho de Iván Aña, que va a ser titular al 100%, ¿para qué vamos a fichar a otro jugador top o de nivel segunda, que ha jugado más de 100 partidos en segunda, como David Carmona, que nos encarece, nos quita mucho de límite salarial, pues mejor fichamos un sub-23 o a uno de segunda fila, como se hizo con Iván Rodríguez a otros extremos el año pasado. Entonces, por ahí van los tiros. Confirmado por Monterrubio y lo último por el reportaje que hoy podéis ver en Córdoba Deporte, que los propios agentes, cuando les preguntan qué tienen para el Córdoba, le dicen, pues no tenemos nada, porque van muy cortitos. El Córdoba no tiene un límite salarial alto, alto no tiene dinero, y como no tiene dinero, pues nosotros no llevamos jugadores al Córdoba. Te lo dicen así de claro. Así que ahora el Córdoba se trata de que en el verde, como le gusta decir a Monterrubio, su talento, el hambre de fútbol, calidad de jugadores por explotar en la categoría, pues den el nivel a otros jugadores más forjados en la división de plata. Sí, no, iba a matizarte ahí que, claro, el dinero que te pide un representante un 19 de julio, no es el que vamos te pide un 23 o 24 de agosto, cuando vamos a ver que ya tiene muchas sillas y se va a quedar sentado en el suelo, ¿no? eso también el Córdoba tiene que jugar con ellos, pero claro, de entrada, evidentemente, pues hay muchos clubes que son más atractivos, más económicamente o más consolidación de la categoría que el Córdoba, porque tienes que hacer que tú apuestas porque el Córdoba te venga bien por distancia, porque tú creas en el Córdoba o creas alguna vinculación de algún tipo, pero ahí mismo si tú buscas otras razones, pues a lo mejor tienen otros jugadores, otros clubes, perdón, que también son atractivos, ¿no? Porque al final, sí, tú quitas el Clásico, con todo el cariño, ¿eh? Clásico Herdense, Mirandés, no sé si incluso Hueca, porque buscas al final que respetanlo porque ha estado en primera hasta hace poco, ¿no? Y al final todos los equipos, casi todos, son equipos de grandes ciudades, grandes, 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 grandes presupuestos, con muchas ganas y mucha hambre, como tú dices, también hacer cosas en segunda, entonces es normal que ante un Córdoba puede ser una acción buena, pero también son otras, si viene un deportivo, viene un Oviedo, viene un Tenerife, pues que son, para los jugadores, puede ser mucho más atractivo y eso hay que entenderlo, ¿no? Sí que es verdad que el fútbol, a diferencia de otros deportes, en un baloncesto nunca un equipo de Liga IBA le va a ganar un Lefort, eso es imposible, si de verdad sabemos que en el fútbol con menos dinero sí se puede competir, pero el Córdoba tiene que jugar eso, jugar sus bases, que son lo que tú has dicho, mucho hambre, mucha ganas de hacerlo bien, por las que quieren demostrar que son de segunda y un entrenador que ha demostrado que saca rendimiento a los jugadores, más incluso del que se esperan cuando fichan y esas son un poco las bases que tiene el Córdoba, más allá de eso, pues tiene que intentar subir el límite, bueno, empezar a hablar bien de eso, que no es un límite salarial, es coste de plantilla deportiva, ese es el concepto real que marca la Liga, ¿no? Pues eso, subirlo todo lo que pueda con los máximos ingresos y eso te estoy hablando de, pues si hay que buscar un sponsor para el nombre del estadio, pues habrá que buscarlo, si hay que buscar más sponsors de la camiseta, habrá que buscarlo, todo eso suma porque sube tu cifra de negocios, ¿no? Entonces, vamos a decir, colas, podrías ir haciendo esa labor y aumentar al máximo y salir a competir, pues así, en el furgón de cola, pero bueno, para intentar buscar una permanencia lo más ahorrada posible, pues ojo, Dios dirá, porque la Liga de Segunda es muy, muy igualada y te deja mucho más a la sorpresa, ¿no? También a castigarte si te cae en una tierra y no sabemos todo lo que es la segunda, pero yo creo que el club va a tener que completar y va a tener otras cosas que no van a ser el dinero. Has dicho dos puntos importantes de cómo hacer variar ese límite salarial, que muchos lo habréis escuchado y leído en las últimas semanas por insistencia del propio Monterrubio, que el límite salarial o el coste de plantilla, como bien han matizado, es variable, no es una cosa fija y sobre todo cambiaría de cuando se sepa oficialmente que se saldrá en agosto a diciembre o mercado invernal, mejor dicho, enero. Influye en eso que tú has dicho, un patrocinador principal, el Córdoba lleva cuatro años sin él, quitando el paréntesis de esos últimos cuatro meses en los que ha estado Silbo, y luego el nombre de un estadio que por primera vez en 31 años que se dice pronto, aunque esto es algo que se ha puesto de moda en las últimas décadas, por no hablar del último lustro, el arcángel se puede llamar el arcángel JB, por hacer la broma de aquella lona que se puso de Bifita, ¿no? O como queráis, ¿vale? O incluso no llamarse ni arcángel, desgraciadamente, que le antepongan el nombre y el arcángel se quede en apellido. Y luego hay una tercera fórmula para aumentar ese límite salarial y esa fórmula incide mucho vuestra responsabilidad, vuestra acción como cordobesista. Y es que para mí la gran novedad de la campaña de la mano del Córdoba no es solo el carnet universitario, que también es importante darle la cabida a esos, a los chavales, a todos los que lo estén viendo, a chicos y a chicas, los cuales creo que tienen que hacer un esfuerzo también en el Córdoba por llegar a un acuerdo con Loyola y en algo va a tener que ver Córdoba Deporte con aquel congreso que hicimos a final de junio, porque ahora mismo solo tienen ese beneficio los licenciados diplomados o matriculados en la Universidad de Córdoba, no en Loyola. Que mucho más de uno dirá y oye, que yo estoy y yo no he podido sacármelo, es que los de Loyola desgraciadamente no me convene todavía. A lo que voy, que la gran novedad es que por primera vez en la historia del Córdoba íbamos camino de los 70 años y sobre todo habría que tenerlo en cuenta en la última década que nunca se ha hecho, es que el abonado, es decir, Rafa y yo, por ejemplo, y muchos de los que nos estáis viendo, pueden vender o ceder, mejor dicho, su carnet de abono por partidos a lo largo de la liga en partidos en los que no vaya a ser uso del mismo. Algo súper novedoso y muy necesario que veníamos demandando en el pasado. ¿Por qué? Porque así evitas que falten 1.500 o 2.000 espectadores por partido como ha pasado la temporada recientemente y otras. Solo va a haber un máximo de 7, ojo, no siempre se va a poder vender y creí entender, aunque solo habrá que verlo en la práctica, que es el club el que elige los partidos en los que se puede vender o ceder ese abono, lo cual supone un 40% de ingresos para el socio abonado, que, ojo, que no lo dan así, no, 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 se retiene y se descuenta del abono de la próxima temporada, una acción bastante inteligente porque eso te hace o te medio obliga a que seas socio a la temporada siguiente, con independencia de la clasificación de esta. Si subes a primera es la leche, pero si bajas a primera acción el descuento te lo dan si sigues siendo de socio, si te quitas de socio no te lo dan. Entonces es bastante importante, ¿no? ¿Y esto por qué se hace? Aparte de beneficiar al socio, al que apuesta por el club para que se vendan más entradas, para que vayan más aficionados al arcángel y eso la liga lo valora positivamente para que en los tiros de cámara se vean estadios llenos y eso abunda en que el límite salarial se eleva. Se eleva por eso, por número de abonados y asistencia, que son dos conceptos diferentes. Porque tú puedes tener 15.000 abonados y que al final solo asistan cada partido 11.000. Hay ahí un margen degradante aparte de la entrada que se vende en cada partido porque siempre en cada partido se venden 1.500 o 2.000 entradas siempre, por lo cual minora aún más los abonados que serían ausentes. De esta manera se igualaría todo y ese es un factor de progreso, de profesionalización que le hace falta y mucho a este club a nivel estructural y esa es otra de las razones por las que, bueno, no es otra de las razones, es la razón por la que la campaña de abonados no empieza hasta este lunes y de hecho la venta online por si hay alguno despistado no se activa hasta el miércoles, es decir, los que tenéis prisa o tal cual tenéis que formar cola a 40 grados a partir del lunes a 9 de la mañana, lunes y martes son los dos primeros días de campaña y son presenciales 100%. Sí, sí, aparte no es muy amplia tampoco la fase de renovación, hay que hacerlo relativamente rápido y bueno, sí, también es verdad que el club ha establecido un margen máximo de abonados también para tener una cuota de venta de entrada, ¿no? evidentemente eso son ingresos totalmente extras porque claro, tú los vendes en la entrada son más caras que la media de que tú vendes el doble el doble rato anticipa Montenubio que el precio no lo han dicho todavía pero va a ser el doble del precio medio de un abono el doble de un precio medio de un abono entonces pues claro si tú después consigas una buena venta de entrada en varios partidos pues claro esos son ingresos que te van entrando entre comillas atípicos digamos porque no los puedes prever exactamente cuánto van a ser también eso puede influir si el cobro va bien ya hay muchos muchos factores pero también habrá más desplazamiento también de aficiones que tendrán que dejar su sitio en el estadio o sea, tendrán que acostumbrarse entonces bueno todo eso es verdad que son fórmulas diferentes para aumentar ingresos y en todo se refleja porque hay que tener una cosa clara que mucha gente aunque ahora con el tema de ver las 30 millones ya bastante hay que agradecer a Garay que muchos dirán bueno, pero si así le invitan en realidad pues que pongan en ahí pasta y es que eso no funciona así la función esa de Mecenago y tal tienen muchos matices en la liga no se creen digamos que esos ingresos que se vayan a tal eso hay que justificarlo mucho le ha pasado a la Almería que lo digan en Valencia que se lo pregunten en Valencia exacto entonces no es tan así tú tienes que buscar intentar ser incluso sostenible lo máximo posible y claro ya no es más opcional de ser sostenible en segunda pero también evidentemente te invitan en cuanto a fichaje en cuanto a refuerzo pues tienes que buscar mucho ese perfil de jugar con capacidad de crecer con capacidad de demostrar que si es de segunda más que a lo mejor los consolidados gente que lleve ya un año unos años en segunda y que ya pues se han puesto en ese estatus de creerse jugadores de segunda y de pedirse un dinero que a lo mejor futbolísticamente tampoco tenemos mucha relación yo sinceramente lo digo también yo he visto ciertos jugadores jugando en cierto equipo importante o que los vas como importantes en segunda yo digo pero bueno si este ya era malo en el lugo que haces jugando en el equipo mejor y esas cosas pues probablemente hay que jugar con ellas de que tenga un bloque de que tenga una idea clara con un entrador y otro capaz de sacarle rendimiento a esos jugadores pero bueno después yo creo que va a ser una temporada en la que por lo tanto tienen que acostumbrarse a que bueno que va a perder partidos y que a lo mejor en cualquier partido igual no pueden ni competir porque a lo mejor el rival pues sea superior que eso parece que ya no habíamos acostumbrado que eso era imposible y esas cosas van a pasar en segunda sin lugar a dudas para que no sean tan superiores algunos equipos que es que vaya vaya segunda división que es envidiable casi todos de capitales de provincia quitando nuestro primer rival y dos manos como el nuevo equipo de Simo tendrán que llegar fichajes de otro estilo le preguntaba yo a Antonio Fernando Monturio por excepciones si los que van a llegar a final de verano van a ser excepciones hay dos que están sobre la mesa sobre todo una que se está alargando más de la cuenta pero claro que cada vez lo vemos más claro que es la del chaval roja el de la Almería que evidentemente si el chaval es bueno y tiene proyección también lo es para la Almería que os recuerdo que es rival directo no directo porque la Almería debe aspirar por su presupuesto y coste de plantilla al ascenso pero claro es que ¿cómo te lo va a ceder? entonces ahí es donde está todo el batiburrillo el cordobés Alex Calvo es una situación diferente porque está hablando de una Andorra que ha descendido y que también querrá subir y claro no se va a desprender de un valor súper joven como es Alex Calvo como te lo cede si es opción de compra son los dos nombres que más está esperando el cordobésimo que no significa que vayan a venir al Córdoba se los pretende pero claro no los pretende solo el Córdoba son muchos más y bueno habrá que esperar yo creo porque todas las preguntas mías fue bueno ¿cómo se hace los fichajes sin saber el dinero con el que cuenta? y lo dijo muy claro Monterrubio pues asumiendo riesgos sí, sí claro es evidente y también el tema de la sesión claro tú siempre tienes que perder un porcentaje importante que va también de cuanto a salario no te van a acceder de jugador bueno puede haber algún caso de que al club le interese que juegue tu jugador y a vos te lo hagas a un coste muy pequeño pero lo normal es que tú tengas que abonar una parte de esas fichas que claro si son jugadores de segunda que tú quieres darte ese salto pues claro la ficha es mucho más alta de lo que puede tener un primer de apelación por ejemplo o incluso descendido porque tienen contrato de jugadores de segunda y después el tema Carlos Rojas yo creo que va un poco por ahí los tíos yo creo que la Almería no quiere desprenderse del jugador no ha valorado una precisión y claro después pues claro dice bueno pero a ver como si yo soy de uno a uno y además brinde más que a uno que tengo yo después aquí se me echa la gente encima entonces claro son situaciones que son complejas yo creo que se valora así que interesa al Córdoba y que evidentemente está ahí sobre la mesa pero bueno yo creo que se puede alargar yo creo que quizás aunque no esto sabe que el mercado muchas veces sorprende pero no, no más es que lo que queda el Córdoba yo creo que debe tardar en llegar yo creo que el Córdoba va a empezar a jugar su primera amistad con el bloque que tiene con esa ayuda de los chicos de la cantera que tú puedes ver los entrenos y tal y después intentará mejorar a partir de ahí porque también hay que pensar una cosa Ania no quiere plantillas largas aquí teóricamente puede estar en el futuro que son 25, 26 jugadores pero Ania habla de mucho 22, 23 por lo cual si tú ya tienes 18 creo es que no tienes tampoco fichas en realidad para eso podrás hacer después cambios si crees que puedes encontrar con qué potencia lo que tiene algún tipo de cambio que tampoco hay muchas opciones pero en cuanto a fichas es que tampoco hay muchas opciones de fichas hay que tener una plantilla con ciertas fichas libres Yo voy a decir una cosa que ya que veo los entrenamientos yo todos los veranos y van ya más de 20 siempre que llego a la ciudad deportiva o al estadio los primeros días siempre hay alguien que me llama la atención ya sea canterano que ha subido del filial como en su día Sebas Moyano por ejemplo o de los fichajes hasta ahora tengo que decir con resignación que ninguno me ha dicho nada que ha dicho joder vaya a jugar por ahora todos los veo del mismo nivel nadie me dice más de los que ya vienen del Córdoba de hecho yo sigo diciendo que el mejor fichaje del Córdoba por ahora es Alex Sala lo sigo manteniendo porque el doble pivote lo veo titularísimo ahora mismo Alex Sala Isma Ruiz por delante de Teo y de Genaro fijaros lo que estoy lo que estoy diciendo luego irá evolucionando todavía no llega ningún amistoso que por cierto la semana que viene va a haber uno aún no se sabe y parece que se vaya el fin de semana sin saberse pero va a haber uno a final de semana antes del primero anunciado del 31 de julio porque además por lógica es que ya queda justo menos de un mes para que empiece la liga que el coro empieza el viernes 16 y más o menos después de la primera semana de trabajo de pretemporada se sale a partido y medio por semana sino dos muchas veces que muchas veces ha jugado miércoles domingo o algo así entonces la primera empezamos a ver partidos pues diríamos oye pues este jugador ya me dice algo más sabes lo que quiero decir pero por ahora poquitos poquitos le quitarían puesto a los que a los que estaban en el año pasado y ha dicho varias veces y no solo en esta tertulia sino en otra que Iván Ania hace mejores a jugadores quizás de medio pelo es demasiado despectivo pero sí quizás a jugadores estancados pero nunca hemos dicho nombres ¿vale? y yo voy a decir dos para que lo tengáis en medio en mente o sea lo que ha hecho Iván Ania con Alberto Toril es de chapó o sea la mejor temporada de su vida es gracias a Iván Ania y el otro jugador resucitado entre comillas de Iván Ania para mí es Kuki Salazar y eso que no acabó la temporada como a llegar llegó hasta el nivel exceso de abril y mayo pero son dos claros ejemplos de jugadores que podían tener un potencial y que nunca lo han demostrado y que lo demostraron el año pasado en el Córdoba entonces ese es otro de los avales para pensar en que Iván Ania saque más rendimiento a los Genaro a los Sintes Ovolski incluso porque yo sé que Ovolski gusta y mucho fue uno de los fichajes que tenía Juanito hecho para el verano pasado y hay que decirlo así lo descartó Monterrubio Monterrubio no lo veía dentro de ese comité técnico pues lo descartó él sin embargo un año después pues mira parece que le ha dado la razón a Juanito en fin que la semana la opinión y David no perdón Jacobo González también otro jugador que había tenido Juanito en su agenda con lo cual eso demuestra que ciertos nombres que trabaja Juanito terminan llegando nos puede sorprendiendo ese Sannegrín que tiene ahí formado y tal pero que es verdad que en ciertos momentos hay otro dato que ha hecho Juanito se termina reprendando hay otro dato increíble de Jacobo que para eso hay que mirar mucho analizar y pocos no es fácil no faltan horas es que Jacobo fue jugador de Iván Ania en el Villanovense Villanovense fijaros las coincidencias también ha sido David Carmona compañero de Genaro en el Sevilla Atlético en el Betis Deportivo de Calderón y de Carlos Marín o sea todos los dos caminos apuntan a que David Carmona sería un cordobesista por primera vez en su historia en su vida ideal pero me parece a mí que el parné no lo va a permitir lo digo así de claro y aparte también tú decías esos dos nombres yo también te sumo algunos que son fichajes que a mí me sorprendían te hablo por ejemplo de Albarrán y La Peña yo soy el primero que lo diga Albarrán a mí me sorprende que como jugador si es bueno para el Croc ¿por qué no está un equipo más importante? estaba en una gestera bueno pues yo me equivoqué para mí fue un grandísimo lateral y creo que es un jugador que va a dar nivel en el segundo estoy convencido también y La Peña tú tenías que ver lo que decían de La Peña en Coruña en el Telford y sin embargo aquí pues ha sido no quiere decir capitán general pero se ha sido un poco jefe de la defensa después sobre todo cuando se fue Ude pues La Peña pero que ha estado muy buen nivel yo también tiene mucho está claro que por el mérito de jugadores pero también por el trabajo de Andania el trabajo táctico y el trabajo de hacer creer a los jugadores que son buenos una cosa que es lo que siempre se hablaba de Paco Gémez entonces pongan el rayo es que conseguir hacer a los jugadores creerse mucho mejor incluso de los que a mí de los que son en fin bueno pues afrontamos una nueva semana habrá muchas más novedades también con las camisetas que estamos a la espera de conocer la segunda, tercera y cuarta equipación que va a haber incluso testimonial por el 70 aniversario y todas las novedades como sabéis siempre las traeremos día a día en Córdoba Deporte con vuestra respuesta habitual del verano porque estáis ansiosos por sobre todo conocer conocer fichajes que van a llegar aunque con más cuentagotas aún de lo que han llegado estos seis primeros lo dicho que vamos hablando piano piano el lunes nos veremos algunos que otros en las colas del arcángel porque se van a formar y seguro pese a los más de 40 grados hasta luego chao que las que se van a formar